El movimiento de jóvenes ambientalista valora de positivo la iniciativa que lleva a cabo la Alcaldía de Managua, en la que insta a la población a erradicar los votaderos ilegales de basura, en la que también hace énfasis de tomar fotos y videos de quien vote basura en puntos no autorizados y así como realizar denuncias. En las redes sociales de la Alcaldía de Managua hay indicaciones sobre los pasos para interponer dicha denuncia. La comunidad ambientalista felicitamos al gobierno municipal de Managua, a su director general, secretario general Fidel Moreno, por esta iniciativa, por aperturar un canal de participación ciudadana en temas ambientales. Estamos seguros que a la par de esta actividad, que no es la primera vez, es la segunda vez, recordemos que en el 2014, específicamente el 5 de junio, se aperturó una línea verde en la Dirección General de Medio Ambiente de la Alcaldía de Managua. Entonces, la idea es darle continuidad y llamar la atención a la población a participar, a denunciar a aquellas personas jurídicas, no jurídicas, que de una u otra manera estén tirando basura fuera del punto que indican las leyes. Que se puede dejar la basura en los puntos de transferencia autorizados por el gobierno municipal. Manzanares llama a las autoridades y la Policía Nacional a aplicar las multas y las ordenanzas ambientales y que castigan a aquellos que tiran los residuos sólidos en lugares no adecuados. Existe ese marco legal que es las ordenanzas ambientales, junto con la policía, a medidas coercitivas, medidas que castiguen a aquellas personas, empresas privadas, personas naturales, jurídicas, que estén tirando la basura, tirando los residuos sólidos en lugares no autorizados. Esa parte creo que todos los gobiernos municipales se deben de empoderar a exigir el cumplimiento de las leyes, a crear ordenanzas y a sancionar en conjunto con la Policía Nacional. Se acerca el tema del verano, el plan verano, no solamente estemos vigilando el tema de las multas, hay que vigilar también el tema de aquellas personas que tiran la basura por la mantenida de los automóviles y de los autobuses. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.